Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de Fred de Big Hero 6. Vamos a poder conseguirlo canjeando 275 gemas o comprando un paquete que viene la promoción de Fred, el personaje, más la atracción San Fransokyo y eso es lo que yo voy a hacer. Por acá recibíamos San Fransokyo, también a Fred y enseguida ya le damos la bienvenida. Ahí aparece en nuestro parque, miren con su disfraz que está buenísimo, me encanta la animación y quedó precioso el disfraz, se vuelve loco tirando fuego para todos lados y aparece Fred. Ahí lo podemos ver caminando por nuestro parque. Es muy genial cómo les quedó, este personaje es de mis favoritos de este evento y enseguida nos aparece una misión y nos dice Todos los héroes buenos tienen una identidad secreta, por eso aunque soy un superhéroe por la noche, de día soy la mascota de la escuela. Es un trabajo genial, hago espectáculos, voy a los partidos, actividades benéficas, a veces no me quito el traje en semanas, pero vale la pena para ver a los niños sonreír, incluso aunque la cabeza del lagarto no me deje ver bien. Oh, y hago los números de animación más chulos, disfruta de esto. Envía a Fred a practicar su número de animación. Esta misión nos demora 60 minutos y es una misión extra. Volvemos a entrar a los personajes y ahora para subir a Fred a nivel 2 nos pide 5 microbots, además dos carteles de San Fransokyo que los podemos conseguir con las siguientes misiones, con el Alien en 4 horas, el Hada Madrina en 4 horas, Ham en 4 horas, Sasu en 4 horas, la atracción San Fransokyo en 4 horas y otros personajes que aún no tenemos. Después nos pide dos sombreros de orejas de Fred, los podemos conseguir en una misión de 2 horas con el Hada Madrina, también en 2 horas con Han y Lemon, con Mike en 2 horas, Gogo en 2 horas y Shokai también nos daría más adelante esta ficha. Y con 50 monedas del evento y en 6 segundos subimos a Fred a nivel 2. Por otro lado tenemos la atracción San Fransokyo y nos da como probabilidad algunas fichas también que empezamos para los personajes. Por acá les muestro la atracción, pude colocarla junto al café Lucky Cat, tuve que hacer un poco de espacio en mi parque. Y acá está San Fransokyo, dice deslumbrando por las luces de la ciudad. Y acá se puede ver, es una de las más lindas. Me encantó esta atracción, simula la ciudad de San Fransokyo y va por allí el pequeño vehículo circulando, como si fuera la ciudad realmente. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!